Ay, esta casa se está cayendo a pedras. ¿Tu casa necesita reparaciones urgentes si no tienes dinero? Sí, y necesito hacerlo rápido antes de que se empeore. Con nuestros préstamos podrás lograrlo. Puedes pedir desde 5 mil hasta 30 mil pesos de forma fácil y sencilla. Además no tienes que hacer tanto papeleo y puedes pagar en 180 días. Oh, ok, lo pediré ahora mismo. Te aseguro que no te arrepentirás.